Un tribunal puede pedirle una diligencia a otro de igual jerarquía para tramitar una causa. Este procedimiento se llama exhorto y lo definiremos en la siguiente cápsula educativa. Los exhortos son solicitudes que realiza un tribunal a otro de distinta jurisdicción pero de la misma jerarquía, ya sea nacional o extranjero, para que efectúe actos o diligencias fuera del lugar donde el tribunal exhortante posee competencia. Las peticiones se realizan por medio de comunicaciones, las cuales son firmadas por el juez y, si el tribunal es colegiado, por su presidente. El exhorto nacional está reglamentado en el Código de Procedimiento Civil, artículo 71. Todo tribunal es obligado a practicar o dar orden para que se practiquen en su territorio las actuaciones que en él deban ejecutarse y que otro tribunal le encomiente. El tribunal a quien se le dirija la comunicación ordenará su cumplimiento y no podrá decretar otras gestiones para darle curso y habilitar al juez de la causa para que resuelva lo conveniente. Las diligencias solicitadas pueden ser notificaciones, testimonios, indagatorias, declaraciones o solicitudes de informes a una institución privada o pública, entre otras. Cuando se deba practicar diligencias en el extranjero, la comunicación deberá realizarse a través de la Corte Suprema, quien a su vez la enviará al Ministerio de Relaciones Exteriores para que éste le dé curso de acuerdo a los tratados vigentes.